Bueno, vamos a escuchar a Laura, a Laurita Sube al monitor, mijo, porque esto es tuya nada más Si tú me quieres, ¿para qué me haces sufrir? Si tú ya sabes que mi cariño es tuyo Porque yo sé que tú me quieres Bueno, nada más Sí, nuevamente, el ritmo salvaje Si tú me quieres, ¿para qué me haces sufrir? Si tú ya sabes que mi corazón es tuyo Si tú me quieres, ¿para qué me haces sufrir? Si tú ya sabes que mi corazón es tuyo Porque yo sé que tú me quieres Aunque no puedes con tu orgullo Porque yo sé que tú me quieres Aunque no puedes con tu orgullo Pero es orgullo cuando tengas que dejarlo Tú serás mío y yo tuya nada más Pero es orgullo cuando tengas que dejarlo Tú serás mío y yo tuya nada más Cuando te estrecha que mi brazo Tú serás mío y yo tuya nada más Tú serás mío y yo tuya nada más Es mi corazón Mío, 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 nada más Es todo tu amor Tuyo, mío, 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 nada más Es todo tu amor Si tú me quieres, ¿para qué me haces sufrir? Si tú ya sabes que mi corazón es tuyo Si tú ya sabes que mi corazón es tuyo Si tú ya sabes que mi corazón es tuyo Porque yo sé que tú me quieres Aunque no puedes con tu orgullo Porque yo sé que tú me quieres Aunque no puedes con tu orgullo Eres orgullo pues no tienes que dejarlo, ser antío y yo tuyo nada más Cuando te estrecha aquí en mis brazos, sabrás que si es verdad Cuando te estrecha aquí en mis brazos, sabrás que si es verdad Soy yo, soy yo, soy yo, nada más, es mi corazón Mío, 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 nada más Todo, 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 yo, nada más, es mi corazón Mío, 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 nada más, es todo un amor ¡Vayamos! ¡Eh, Celestino y el sabor de Salva Negra! ¡Vamos ahí! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Hueva! ¡Eh, eh, eh! ¡Sí! ¡Ritmo Salva Gea! ¡Ritmo Salva Gea! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Para todos y con cariño! ¡No me lo veas! ¡No me lo veas! ¡No me gusta ahí! ¡Rrrrra! ¡Eh, eh! ¡Ahí, eh, eh! ¡Ahí, eh, eh! ¡Ahí, eh, eh! ¡Uy, eh, eh, eh! ¡Ritmo Salva Gea! ¡Venimos avanzando! ¡Mi gente bailadora! ¡Qué bárbaro! ¡Fuerte el aplauso! ¡Claro que sí! ¡El aplauso es para ustedes! ¡Mi gente que anda bailando! ¡Y anda gozando! ¡Chicas del coro! ¡Eso! ¡Qué bárbaro! ¡Para todas las racitas que vienen de Veracruz! ¡La raza que viene del Estalo de Hidalgo! ¡Saluditos cordiales también! ¡La raza de Puebla también, compadre! ¡Qué bárbaro! ¡La raza de Monterrey! ¡Saluditos cordiales también! ¡Así que! ¡Queremos vernos todos bailar! ¡Todo qué pasa, compadre! ¡Viva! ¡Viva!